¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Me rí, Bansi! Bien. Thomas Hobbes, un filósofo del siglo XVII, un momento. Hobbes diría que si todos hiciéramos lo que nos da la gana, este instituto sería el caos. Sería una guerra constante de todos contra todos. Según él, el hombre tiene esencialmente deseo de poder. El estado natural del hombre es una lucha violenta para imponer su voluntad sobre los demás. Pero al mismo tiempo el hombre tiene miedo a no sobrevivir. Por eso Hobbes aconseja la instauración de un gobierno fuerte que dé seguridad y evite la destrucción entre los individuos. No nos engañemos. Tiene su lógica. Los hombres... Hola... Y también las mujeres, ¿entiende? Tenemos que llegar a un acuerdo y someter nuestros intereses a una autoridad que instaure un orden. Hobbes aconseja respetar la autoridad simplemente como una estrategia de supervivencia. Él apelaba a los impulsos egoístas para hacer entender a la gente que obedecer al gobierno era lo que más les convenía. De esta manera se evitaba volver a aquel estado de guerra permanente en que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Puedo hacer un graffiti de esa frase? No. Hobbes afirma que el hombre es por naturaleza un ser egoísta, malvado, violento, insolidario y capaz de lo que sea para satisfacer sus deseos. El hombre es un lobo para el hombre. Es un ser egoísta por naturaleza. Por eso, según Hobbes, hay que evitar que los humanos acabemos en una guerra de todos contra todos. Hace falta una autoridad, ya sea un rey, un presidente, lo que sea, nos guste o no. Sin la espada, las leyes no son más que palabras. Sí, pero si el hombre es un lobo para el hombre, ¿qué pasaría si el presidente de turno, que se supone que debe trabajar por nuestra seguridad, se comportara como un lobo? ¿Qué? Nada. Ah, me ibas a poner un punto más en el examen. Calla, calla, burro. Tienes razón, tienes razón. La teoría de Hobbes es criticable en ese aspecto. No, no, pero además él presenta una sociedad como muy chunga y muy práctica, ¿no? ¿Practica? ¿En qué sentido? Práctica en el sentido de que parece que la sociedad solo tiene que cumplir unas leyes para evitar la guerra. No, no, yo iría más allá. ¿Qué libertad tienen los hombres en una comunidad donde la política se limita a garantizar el orden y la seguridad? Pero la libertad también tiene... Escuchad, ¿queréis que os dejemos solos? Yo creo que Paul tiene razón. Por mucho orden que se proponga desde el poder, no tenemos por qué aceptarlo. Exacto, no tenemos por qué aguantar a Coralina. ¿Qué pasa con Coralina? Es antipática. Es la Merkel.